¡Suscríbete al canal! A ver, los jóvenes están preocupados por su futuro. Buen día. Bueno, en primer lugar espero que sea una jornada auténticamente democrática. Pero esa es una boleta única electrónica distinta a la que tenemos en la provincia. Se hizo el cierre de campaña de octubre del 91. Preguntar, que hablé con la vicepresidenta, me acuerdo, no sé en qué fue la bota. Todavía podríamos decir nula presencia de funcionarios y de candidatos. Van a ser muy cautos que las cifras son muy cercanas de lo que ellos esperaban. La prensa muy ordenado, también así lo hizo el presidente de la nación, Alberto Fernández. Lo primero que quiero es agradecerle a todos los que... La ciudad de Carmen de Patagones, porque estamos muy conocidos por ser la comarca de Irma Patagones. Está pasando en corriente, ya son 9 y 10 de la noche, calcula que hay un rato, ¿no? Sí, pero va a ser extraoficial porque va a ser de acuerdo a los datos que harán los fiscales. Radio, vota bien, expresa a las urnas lo que siente. La verdad es una instancia muy importante, creo que es. Aires no tan fría como suponíamos que íbamos a tener, aunque en el búnker de Unión por la Patria. En el caso de Mendoza, para la categoría presidencial, para la vista de Javier Meley. A toda la ciudadanía de Pertosa. Está hablando Mar de Mar, a ver si lo podemos escuchar. Casi la mitad de los votos ha sacado. Buenas noches, ¿cómo andan? Un saludo muy grande para toda la provincia de Mendoza. Está hablando Juan Schiaretti en Córdoba sobre los resultados. Vamos a las imágenes, dale. Fuerza fue apoyada por los cordobeses y estamos ya en carrera hacia la presidencia. Exactamente, sería como se dijo durante toda la semana, un voto castigo. ¿Un voto castigo a quién? Podríamos decir en el búnker que más contento está en esta jornada electoral. Y la ciudad tiene que ser ese faro. Ya estamos por el 45, 50% de las mesas escrutadas. Habla Patricia Bullrich, nos conectamos con Buenos Aires. Un cambio. Javier, muchísimas gracias por esta comunicación. Te mandamos un abrazo. Gracias por tu labor. Muy amable, un saludo para todo el equipo. Y por supuesto atento a todo lo que está pasando también por allá. Y después favoritarles a ustedes la información minuto a minuto. Bien, ahí estaba entonces Javier Arias desde Santa Cruz. Tenemos la palabra de Mauricio Macri. Está hablando Mauricio Macri en este momento. Lo han invitado también al escenario. Y está hablando quién fue presidente de todos los argentinos. ¿Lo escuchamos? Pensar que hasta hace dos semanas venían operándonos diciendo que ni siquiera íbamos a estar terceros. Ok. No, no, no.